Si sabes que ya llevo un rato mirando a usted Tengo que bailar contigo Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que llevo Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es que hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Déjate y te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Fiermo en las paredes de tu laberinto Entre de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero bailar tu pelo, quiero ser tu rima Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus clientes Y que olvides tu pelleo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Despacito,�ekito Hemos llego en las paredes de tu laberinto Fiermo en las paredes de tu laberinto Parecer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu rima Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Vimo en las paredes de tu laberinto Dentro de tu cuerpo todo manuscrito Despacito